¿Qué es el panorama bolivariano y centrado en Ecuador? ¿Qué es el panorama bolivariano y centrado en Ecuador? Uno de los avances más grandes que es que los bancos ya no pueden tener medios de comunicación. Ellos pueden seguir teniendo sus negocios como banca, pero no pueden hacer que la información sea un negocio y que la información se vea viciada por una tendencia de negocio. A la banca no solo que tenía negocios ineficientes, sino que el Estado le estaba solventando los negocios a la banca. O sea, nosotros le estábamos comprando los yates a los grandes banqueros. Las mineras extranjeras y todo, estaban concesionando la hectárea de mina. Una hectárea de mina de oro, plato, cobre, la concesionaban a 16 dólares. O sea, poco más de 14 euros. Una hectárea. O sea, un saqueo enorme. Ese fue uno de los primeros pasos, la expulsión de estos saqueadores. El segundo paso fue la expulsión del fin del convenio de la base de Manta, con la que inclusive se bombardeó a territorio ecuatoriano, a Raúl Reyes, se lo mató con aviones que salían a Raúl Reyes, uno de los comandantes de la Farsa, se lo asesinó con aviones que salían del propio Ecuador, de la base de Manta. La base todavía está ocupada por militares norteamericanos, pero los militares norteamericanos no pueden ya hacer ningún ejercicio militar con esa base. O sea, el contrato se termina ya en febrero, ellos tienen que salir de la base. Pero ya, si no me equivoco, en el mes de agosto, ya ellos hicieron los respectivos honores de despedir, se despidieron y todo. O sea, ellos se encuentran todavía en suelo ecuatoriano, pero están, además, se dice que se están yendo para Colombia. Entonces, esa es como un pequeño, no sé, incertidumbre que tenemos nosotros de que qué pasa con todo este contingente militar que está ubicado estratégicamente en Manta, y que ahora va a pasar, y dicen que se va a ir para Martimisco, para allá, ¿no?, para toda esta parte en el Caribe. Hace poco, hace dos años aproximadamente, comenzaron a hacer ejercicios ametrallando barcos pesqueros ecuatorianos, matando pescadores ecuatorianos. Pasaban los barcos que iban con inmigrantes, entre comillas, ilegales, hacia Estados Unidos, y los norteamericanos ametrallaban esos barcos. Los hundían, los hundían. Y le preguntaban a la embajadora norteamericana, ¿por qué hicieron esa masacre? ¿Por qué mataron a sesenta y pico personas? ¿Por qué mataron a vinte personas? Y la tipa con la mayor de fachatez decía, es que eran barcos con inmigrantes ilegales, como que si eso justificara un día en medio del mar. No hay que ver a Estados Unidos como un país donde se cambia el presidente y ya se resuelven o se van a cambiar muchas cosas, porque la política exterior, por ejemplo, no la maneja el presidente propiamente. La maneja el Pentágono, el Departamento de Estado en conjunto, la maneja la CIA. Y estos son funcionarios que vienen trabajando hace cuarenta años. Ellos son los que le informan al presidente prácticamente de los avances o retrocesos que están haciendo. Sobre todo en Ecuador, muy poco va a cambiar con la llegada de Obama, porque los poderes fácticos que intervienen sobre el diario Vivir en Ecuador o en Latinoamérica no se han cambiado, siguen estando ahí. La prensa española, la prensa española, sí, la española, está reclamando al Ecuador por qué deja infiltrarse, entre comillas, infiltrarse guerrilleros a Ecuador. La misma corresponsal del, no recuerdo el nombre, la misma corresponsal del diario El País, que es ecuatoriana, que ella pone los nombres de los destacamentos colombianos, los confunde con destacamentos ecuatorianos. O sea, ni siquiera el diario El País da una información diciendo que los destacamentos ecuatorianos están en Colombia y viceversa. O sea, ni siquiera tienen una fuente decente. Nosotros nos gastamos como 300 millones de dólares al año en destacamentos, en mantener soldados en la frontera. O sea, dinero que podría estar siendo utilizado para escuelas, para hospitales en Ecuador, estamos cubriéndole los efectos del gobierno de Uribe y los efectos del gobierno norteamericano, que supuestamente son los que están cubriendo la frontera. Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos, y que se refleja en la incursión norteamericana y colombiana en la selva para matar a los guerrilleros y a la gente que los acompañaba, era la poquísima, poquísima atención a nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo. Nosotros tuvimos unos conflictos bélicos con los peruanos, en el último año fue en el 95, y en ese entonces el presidente Sistú Durán Ballén pues organizó toda una maquinaria económica para poder respaldar la invasión peruana, que tuvimos una victoria, pero luego de ese entonces fue desatendida. Fue desatendida la Fuerza Armada, nosotros no teníamos radares, nosotros no teníamos armas, no teníamos medios de transportación en la frontera, era muy difícil llegar, y ahora actualmente el presidente ecuatoriano está distribuyendo todas esas requesas para reajustar estos sectores estratégicos de la sociedad, lo cual es la seguridad, la parte de la minería, la parte de la explotación de los recursos humanos, todo este dinero está llegando a inversiones con educación, por ejemplo, son muchísimas cosas que los medios de comunicación no están mostrando a la sociedad. Ecuador es uno de los países que nunca se ha denunciado, inclusive la gente de izquierda cae en el error de decir, no, es que aquí no ha habido gran tortura, en Ecuador ha habido torturas, desapariciones, a todos los niveles, se está denunciando ahorita a un nivel muy fuerte la vinculación que están haciendo grupos venezolanos de derecha con los grupos ecuatorianos de derecha, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos grupos se estaban formando en Venezuela, nadie se dio cuenta que se estaban formando, y entraron muy inteligentemente, cuando los tratan de formar en Ecuador, ya el gobierno estaba preparado, ya los tenían fichados, ya los tenían, cuando había las manifestaciones, los filmaban, bien filmados los tipos, filmaban todos los desmanes que hicieron los elementos estos, le sacaron que cada uno era hijo de un banquero, que el otro era hijo de un terrateniente, entonces, de entrada, se les montó todo, hicieron una manifestación fuera de la Universidad Católica, de Guayaquil, en la cual agucharon al presidente, ellos se presentaron ante los medios, como que nos agredió la policía, y la prensa, y la guardia salvaje del presidente nos golpeó, entonces, en los primeros días, cayó la popularidad del presidente, pero como tenían todo preparado, porque ya sabían lo que iba a pasar, le sacaron todas las filmaciones, y todo lo que estaban haciendo estos grupos de extrema derecha, y le enseñaron la verdad al pueblo, y entonces se disparó para arriba la popularidad del presidente, el tema del separatismo en Ecuador, no es un tema que logra vender bien, porque históricamente Ecuador si se ha manifestado como un país unido, o sea, no es como la media luna que quieren hacer en Bolivia, además el presidente es guayaquileño, además el presidente es guayaquileño, la mayor parte de sus ministros son guayaquileños, como que no acaba de vender bien en la derecha esta idea, ahora quieren vender la idea de que nosotros somos un municipio autofinanciado, que nuestro modelo neoliberal de mercado ha logrado el progreso para Guayaquil, que es una ciudad que tiene una gran infraestructura, entonces el gobierno viene y le desmiente, ¿cómo que modelo autofinanciado? si nosotros le estamos pagando el 85-80% de todas las obras que se hacen en Guayaquil. Anteriormente comentamos lo del corralito ecuatoriano, que se dio antes el corralito argentino, esto generó una situación de desesperación muy fuerte, de pobreza, no había circulante de capital en el país, entonces la gente no le quedaba más que emigrar, la gente salía en containers, en containers de plátano, la embajada española se comenzó a llenar de gente, comenzó a salir la gente en cantidades alarmantes, un producto de esto es la población ecuatoriana que vemos aquí, que hay alrededor de 70.000 ecuatorianos en Cataluña, si no me equivoco, en Barcelona hay aproximadamente unos 39.000, entonces claro, es una situación desastrosa, desastrosa, o sea, desde el punto de vista social Ecuador fue desastrosa, y eso fue las grandes herencias, como dice el presidente, las grandes herencias del liberalismo, para la inmigración, lo mejor que se puede hacer es normalizar a la población inmigrante, ni darle más, ni darle menos, darle igual que, igual las posibilidades que al resto. Nosotros vivíamos antes en una sociedad que económicamente vivía de la utopía del libre mercado, ¿no es cierto? De tener el organismo al máximo, privatización al máximo, ahora va a ser todo lo contrario. Lo que para mí es importantísimo rescatar es que ahorita la sociedad ecuatoriana, viene la oportunidad que no ha tenido antes de un respaldo para su participación política. Esto es un proceso largo, no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana, y que lo importante, como dice Correa, que no es un proceso de cuatro años, no es un proceso de ocho, es un proceso de una generación prácticamente.